Soy Pablo Benavente González y soy el director de Ventas y Marketing de Deportes del Corte Inglés. ¿Para cuántas veces hay que tratar esta segunda edición de la Riaza B-Pro Bike Maratón? Memorial de Eduardo Aguilar, es una marcha de ciclismo de montaña popular. Siempre intentamos hacer pruebas populares, no competitivas, para que venga realmente la gente a disfrutar, en lugar de competir y a disfrutar del entorno maravilloso que hay aquí en la Sierra de Aillón, en el pueblo de Riaza y todos los pueblos rojos y negros que hay en los alrededores. ¿Cuánta gente ha partido? 1.500 y hemos cerrado el número de 1.500 para que puedan disfrutar del entorno con calidad, sin que haya aglomeraciones en los caminos más estrechos, que los habituallamientos sean de calidad y la gente realmente disfrute y no tenga que estar pegándose con él de al lado para poder coger una botella de agua o pasar por un sendero. ¿Qué es lo que le gusta? Pues mira, yo creo que dos cosas. Una, la combinación de dureza y ciclabilidad de la ruta, es decir, es dura pero no es excesivamente complicada y luego el entorno, que yo creo que es maravilloso. Y estar tan cerquita de ciudades como Madrid, Valladolid o Segovia hace que la gente se anime a venir sin ningún tipo de problema, porque en una hora vienes o mejor aún, si quieres venirte el día anterior y disfrutar de un cordero o de salir a dar una vuelta con tus hijos por alguno de los pueblos de la zona, pues es un entorno bastante apetecible, la verdad. ¿Y el entorno que se lleva a la prueba? Nada, no se lleva a nada, porque es no competitiva la prueba. Yo creo que lo que más les gusta es el hecho de verse después el mes siguiente en la clasificación o entrar esta misma noche o mañana por la mañana en internet y ver que han ganado ellos la prueba. ¿Y el entorno que se ha hecho repetir? Pues esperamos que sí, además, mira, la hacemos en memoria de un compañero de trabajo del corte inglés, Eduardo Aguilar, que falleció el año pasado, el 14 de febrero, y justo la prueba estaba preparada para mediados del mes de mayo y decidimos que iba a empezar a llamarse en memoria de Eduardo Aguilar y la verdad es que lo hacemos con muchísima ilusión y tanto el ayuntamiento como otras entidades de la Junta de Castilla y León y del mismo ayuntamiento de Segovia, de Riaza, perdón, nos ayudan un montón y no creo que tengamos ningún problema para poder seguir haciéndola. Me llamo Jesús. Yo, Carlos. Bueno, contanos, ¿es la primera vez que participáis en el Senado o no? No, la segunda. Estuvimos el año pasado y, bueno, hemos decidido repetir, ya que hay un poco cambio también de rutas y tal, pues bueno. Sí, el año pasado es que fue muy duro. Este año hemos preferido 40, así que... Vamos a la de 40. Vamos un poco en grupo, así que, bueno, esta vez por la corta. ¿Solís participar en cara de las competencias de la Junta de Castilla? Sí, sí solemos, pero bueno, tampoco mucho. Cuando están así bien organizadas y tal, sí que nos animamos. ¿Y quién es especial esta? Esta, pues yo creo que la organización, la gente, es muy multitudinaria. 500 personas, pues no se ve todos los días. Entonces, pues bueno, la zona también, cuanto más así, más verde, yo creo que para disfrutar de esto es mucho mejor. ¿Qué es lo más difícil de traer? Pues no sé, la verdad, porque hemos visto el perfil un poco por encima, hemos visto que termina en subida y tal, pero bueno, lo dicho, como es la etapa, o sea, la carrera light, por así decirlo, pues esperamos que no nos sea muy complicada. ¿Y por último, qué es lo que lleváis? ¿Qué es lo que lleváis para la mochila? ¿Qué hay que llevar? Mucha agua, mucha agua y barritas energéticas y de todo un poco. Y bueno, las herramientas por si acaso hay un percance y lo justo para salir y para seguir tirando y llegar a meta. Y poco más. Hola, yo me llamo Arturo y venimos aquí a hacer el servicio técnico con Simano Macario. Arturo, ¿qué es lo que piden los corredores? Pues la mayoría vienen con los cambios que están desajustados, un poquito de aceite y poco más. Ahí están todas bien preparadas, ¿o veis que algunos fallan? Algunos sabiendo que vamos a venir aprovechan y se esperan a última hora para que le demos un repasito. ¿Un servicio gratuito? Sí. Que no es el caso, ¿eh? Bueno, ya va bien, ¿vale? Gracias, gracias. Hola, buenos días, pues Santos. Santos, ¿cuántos hemos jugado mucho por estar aquí? Un poquito, hay que levantarse un poco temprano, sí. ¿En la competidita o en la segunda vez? No, en esta es la segunda vez ya, sí, sí. El largo, el largo, claro, 80, hay que hacerlo a tope. Preparado. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, sí. ¿La patina? Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Luego vamos a ver qué ocurre. Hay mucha gente, habrá buen nivel seguramente. Vamos a disfrutar, sobre todo disfrutar. ¿En la competidita o en 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 la competidita? Sí, sí, sí. Lo más fácil es la primera parte. La última parte es más complicada, es más subida, es más duro, pero bueno, es un recorrido muy agradable, muy bonito. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes estimado que vas a... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a... No sabría decirte el tiempo, pero vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué pasa. Adelaida. Pues sí, muy preparada para la carrera de hoy, sí. Bueno, pues con pena, porque me gustaría que hubiera más chicas, pero bueno, a ver si así se motiva más gente y vienen más chicas a la carrera. En esta la primera. El largo, el largo. El de 80, hombre, claro. A ver si lo hago en menos de 7 horas. Venga, gracias. Pedro Vivas. Pedro, ¿cuánto corredor o aficionado? Aficionado. ¿Cuánto corredor o aficionado? A primera, a primera. ¿Cómo vas a recorrido? ¿Cómo lo veo? Lo veo un poquillo duro para mí. ¿Qué vas a hacer? ¿El corto o el largo? Voy a intentar el largo. Si entre tanto corredor no te impone... Perdón, perdón. ¿Este tanto corredor joven que me han estado muy bien largo? Bueno, soy muy valiente, ¿eh? Pero la esperanza has terminado la carrera. Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo creciendo vas a hacer? No tengo ni idea. La que pueda. Carlos. Carlos, ¿qué tal esta primera pequeña tampa? Pues bien, es el segundo año que lo hacemos. Venimos de Valladolid. Y este año han cambiado lo que es. El comienzo lo han cambiado porque antes se formaba... Al subir a la ermita se formaba un tapón ahí impresionante. Y lo han variado y así va la gente más. De momento bien. Bonito, muy bonito por ahí. La larga, la de 80. José Manuel. Alberto. Está aquí reponiendo fuerza, ¿no? Un poquito. El primero relajado, el primero habitualmente. Y el segundo hay que coger fuerzas porque si no queda lo peor, queda lo peor. Ahora llega la montaña, ¿no? Llega igual difícil. Sí, queda aquí una pizarrera muy bonita y luego el tramo final que es muy duro. Y una bajadita, trialera, preciosa, pero con mucho cuidado. ¿Con ánimo de seguir fuertes? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y terminar, no vamos a competir ni nada. Simplemente nos hemos juntado, venimos 8 o 9 del club, venimos todos juntos. Y el objetivo es terminarlo y terminarlo todos juntos. ¿Temos que aflojar un poco? Aflojamos. No, esto no es una competición, es para disfrutar del día y disfrutar de los amigos, de los compañeros.